El objetivo del proyecto es poder llevar a los pacientes la música a pie de cama, al sitio donde les estamos cuidando y proporcionarles una ayuda más para ayudar a su curación. Ese es el objetivo fundamental. Para probar que la música es buena para los pacientes lo que queremos hacer es aplicar un método científico dentro de las posibilidades y esto necesitamos tener un objetivo, un planteamiento, unas líneas de actuación, una metodología y en este sentido lo que hacemos es medir una serie de sustancias, podemos decir hormonas de estrés en la sangre de los pacientes y ver cómo se puede modificar después de haber recibido un estímulo beneficioso, agradable como es la música y al mismo tiempo lo que llamamos las constantes vitales también, tensión arterial, frecuencia cardíaca y ver cómo todo esto se puede modificar, cómo responde a la música. Nuestra hipótesis es que los pacientes van a tener mejor evolución, es decir, que los pacientes que han recibido música o los que han estado sometidos a la música debido al efecto beneficioso, pues pensamos que van a poder recibir menos dosis de fármacos sedantes, sedantes van a poder recibir menos analgesia porque van a tener menos dolor y creemos que incluso más cosas, como por ejemplo que pueden estar menos tiempo con nosotros en la UCI quizá.